Hola Gustavo, un gusto saludarte a ti, a todos y todas, esta vez desde Montevideo, bueno, con una nueva columna aquí de Infoclaxo. Karina, en ese sentido, sé que tenés un tema para la jornada de hoy, para el Infoclaxo de hoy, pero no puedo dejar de preguntarte por la nueva convocatoria de grupos de trabajo. Vimos a través de las redes sociales y también en el mail este nuevo lanzamiento de la convocatoria para el armado de nuevos grupos, me interesaría que nos cuentes un poco cuál es la importancia de esta nueva convocatoria y la importancia de los grupos de trabajo también en la red de Claxo. Claro que sí, Gustavo, corresponde realizar la convocatoria, ya que los grupos que están actualmente trabajando lo hacen hasta fin de año y esta nueva convocatoria será para el periodo 2023-2025. Como tú sabes, los grupos de trabajo son plataformas, redes de investigación, pero también de acción y de discusión en el campo de la política pública y con las organizaciones sociales. Y son uno de los motores de Claxo, ¿verdad? Uno de los motores que reúnen a investigadores, investigadoras de distintos niveles, de distintas trayectorias en la investigación, algunos en su inicio de la trayectoria, otros ya con trayectorias más avanzadas, son de carácter, por supuesto, intergeneracional, pero también reúnen personas que se dedican a estos campos de estudio en distintos países, con distintas experiencias, por tanto, desde el punto de vista de sus temáticas de investigación. Le damos una importancia significativa en Claxo a nuestros grupos, que hoy son 90, más los 6 especiales, y por eso estamos ya desde el 8 de agosto, si no recuerdo mal la fecha, con la convocatoria para que se presenten, para que conformen sus grupos y presenten la propuesta a Claxo. Maravilloso, entonces, Cari, ahí en Claxo.org van a encontrar el resto de los datos con toda la información para que puedan informarse un poco más en esta lógica de lo que vos decías, este motor de la red Claxo, que significan los grupos de trabajo. Pero, ¿qué tenías previsto para la columna del día de hoy, para no sacarte? Porque sé que habías preparado un tema, Beijing más 27, ¿por ahí vamos? Sí, debería ser Beijing más 25, pero en realidad es más 27, porque la pandemia también nos retrasó en este objetivo. Exactamente, quiero compartir con todos, con todas, un informe que desde Claxo elaboramos, por supuesto, junto a investigadoras de nuestra red, en torno a los avances de la plataforma de Beijing, de lo que fue la conferencia de Beijing, esa cuarta conferencia mundial sobre la mujer, que fue sin duda un parteaguas en la historia de la cooperación internacional. Se celebró en el año 95 en Beijing, de allí viene el nombre, y allí se acordó el plan que hasta ahora se considera el más progresista y el más integral de promoción de los derechos de las mujeres a nivel mundial. La declaración y la plataforma de acción que se aprobó en esa conferencia estableció una serie de compromisos para promover la autonomía física, la autonomía económica y también la autonomía política de las mujeres y el avance en el campo de los derechos, derechos humanos, derechos educativos, sanitarios, y también los derechos de las niñas y las jóvenes. Esta declaración ha sido revisada posteriormente, cada 5, cada 10, cada 15, cada 20, cada 25 años, y desde CLACSO nos propusimos hacer una revisión también de esta plataforma Beijing Más 25. Pandemia mediante, presentamos la semana pasada, en 2022, y por eso sería Más 27, este informe. Las distintas evaluaciones van dando cuenta efectivamente de algunos avances, pero también de las persistencias de estructura de discriminación que están largamente sedimentadas en los distintos países a nivel mundial y también, por supuesto, aquí en nuestra región latinoamericana y caribeña. Desde los organismos internacionales de Naciones Unidas y también de algunos organismos de la sociedad civil se ha mirado con detalle en las distintas regiones del mundo qué es lo que está pasando en materia de igualdad de género. En este caso, CLACSO trabajó junto a UNO Mujeres y a Oxfam para hacer esta revisión. Revisión que estuvo a cargo de tres investigadoras de nuestra red, Clides Soto, Marta Patricia Castañeda y también de un equipo liderado por Natalia Quiroga en las distintas temáticas que se fueron abordando. En términos de las conclusiones generales y de algunas propuestas y recomendaciones, bueno, en primer lugar, se está viviendo, como sabemos, una profunda crisis del modelo económico que genera la necesidad de intervenciones más radicales y más innovadoras para poder reducir las desigualdades sociales de carácter multidimensional y las desigualdades de género. En ese sentido, es urgente que 27 años después de haber adoptado la declaración y la plataforma de acción de Beijing, se amplíen los horizontes estructurales de forma integral y de forma interseccional, como tantas veces hemos dicho aquí en estas columnas, Gustavo, construyendo instrumentos para promover la autonomía de las mujeres en los tres ámbitos que mencioné y la igualdad entre mujeres y varones. Aparece entonces la necesidad de priorizar las necesidades fundamentales para la vida, colocar la vida en el centro, colocar el cuidado de la vida en el centro, pensando en el vínculo Estado-mercado-comunidad-familias y el lugar que las mujeres ocupan para que puedan disfrutar plenamente de todos sus derechos y de todas sus oportunidades. A partir de lo que se analiza en este informe conjunto de CLACSO, ONU Mujeres y OCFAM, se recomiendan también algunas acciones de carácter institucional que contribuyan a llenar los vacíos estadísticos y los vacíos de información en general. Lo decíamos la semana pasada en relación a las mujeres afros en términos del vacío estadístico que había allí. Entonces, que contribuyan a llenar esos vacíos estadísticos y de información sobre los distintos objetivos y esferas de preocupación, teniendo en cuenta siempre la desagregación de datos por sexo, por edad, por lugar de residencia, por origen, por autopercepción étnica, por dimensiones de la discapacidad, entre otras variables, y realizar un análisis adecuado que ponga en práctica los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad. Estas serían las recomendaciones generales del informe, pero se profundiza en tres áreas, en el área de mujeres y economía, cómo repensar la autonomía económica de las mujeres. Este informe fue elaborado por Natalia Quiroga y Marta Sandoval, y nos va a mostrar, digamos, los grandes elementos que están por detrás de esta afirmación que ya hemos planteado en Infoclaxo de que en los últimos años la reducción de la brecha de género a nivel mundial retrocedió, es decir, en lugar de achicarse, se amplió, se amplificó. Por supuesto, también por el impacto de la pandemia. Luego también hay un informe destinado a los cuidados en América Latina y en el Caribe Hispano, elaborado por Clive Soto y su equipo, Patricio Dobré, Miriam González, Ibera Lilian Soto, donde una vez más se coloca la necesidad de tomar el cuidado como un elemento central en las discusiones de las sociedades actuales y trabajar hacia esa sociedad del cuidado que tanto hemos abordado aquí en Infoclaxo por medio de la redistribución del trabajo de cuidados entre mercado, Estado, familias y comunidad. Asimismo, hay un capítulo dedicado a violencia de género contra las mujeres y las niñas en América Latina, elaborado por Marta Patricia Castañeda, y que muestra, digamos, las sucesivas revisiones de este informe de Beijing y las conceptualizaciones sobre la violencia contra las mujeres y cómo se fue ampliando y se fue planteando cada vez con mayor fuerza el contexto en el que tiene lugar esta violencia en el marco de esa desigualdad estructural de nuestra región. Violencia que, como también hemos dicho en otras columnas, es sin duda preocupante en la región latinoamericana. Por supuesto que podemos, en las próximas semanas, recorrer más en profundidad cada uno de estos capítulos o mejor, las conclusiones de cada uno de estos capítulos y agregar, además, si te parece adecuado, una referencia a las mujeres de los pueblos indígenas porque fue el 9 de agosto el Día de los Pueblos Indígenas y este año, además, está dedicado a las mujeres de esos pueblos indígenas y los aportes que realizan y tiene mucho que ver con lo que estaba comentando antes en términos de los aportes, tanto a nivel de sus hogares, de sus familias, como de las comunidades. Y la invisibilidad, en muchos casos, del trabajo de esas mujeres indígenas que también sufren de desigualdades y, por supuesto, del fenómeno que mencionaba antes, están invisibilizadas estadísticamente. Entonces, si a ti te parece bien, vamos a seguir por esta senda en las próximas semanas, retomando algunas de las conclusiones ya más particulares desde este informe al que le damos suma importancia desde CLACSO y también analizando en particular a las mujeres de los pueblos indígenas como reconocimiento al Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se acaba de celebrar. Clarísimo, Karine. Queda aparte la invitación hacia la temática de la vez que viene. Son a veces tantas las temáticas, están tan entrelazadas entre sí que a veces es difícil, inclusive en una sola columna, poder condensar todo eso. Pero lo has hecho con este informe de Beijing más 27. Solamente me quedo pensando, como mínima reflexión tuya que puedas hacer hacia el cierre de esta columna, bueno, qué importante el rol de organizaciones como CLACSO que permitan, después de informes con estas características, que trabajan desde la sociedad civil, también desde lo académico, para después relacionar también con los decisores de políticas públicas, ¿no? Porque en ese triángulo las cosas pueden empezar a funcionar con más fuerza. Absolutamente. Es el triángulo en el que siempre trabajamos y justamente este informe, por eso, incorpora una serie de recomendaciones hacia el campo de la política pública para, bueno, para empujar, para hacer avanzar esta igualdad de género que todavía nos es tan lejana, tan lejana, perdón, a las mujeres latinoamericanas y caribeñas. Sin duda que creemos en esa articulación entre conocimiento, política pública y organizaciones sociales y es lo que hacemos día a día. También, en este caso concreto, con el informe. Creo que va a ser bueno, en las próximas semanas, entonces, tomar algunas de las conclusiones de cada uno de estos capítulos que se han elaborado y, por supuesto, relacionarlo con la recomendación de política pública. y de esa manera vamos a ir recorriendo. Eso que tú dices están entrelazadas es porque justamente las desigualdades están entrelazadas, ¿verdad? En ese enfoque que venimos aportando aquí miércoles a miércoles y que tiene la interseccionalidad de las dimensiones de la desigualdad en su base. ¡Gracias! ¡Gracias!